Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarles. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Después de una jornada laboral, ¿verdad? Me imagino, pues, que ya cada quien descansando, ¿verdad? O tal vez si ya tomaron su cena. Y si no, pues, vamos ahorita, ¿verdad? A comenzar lo que es este webinar. Esta capacitación enfocada al nivel básico de hojas de cálculo de Microsoft Excel. Bien, voy a comenzar, ¿verdad? Pasando lista en este momento. Arnulfo Franco Galdámez. César Mauricio. César Mauricio. Presente. Douglas Malvin. Douglas. Erika Mercedes. Erika Mercedes. Fernando Antonio. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Flor de María Morales. Aquí, presente. Gracias. Griselda Guadalupe. Presente. Harris Remberto. Harris Remberto. Jessica Yamilet. Jessica Yamilet. Jessica. Julio César Moss. María Magdalena. María Magdalena. Presente. 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 Marlene Lisette. Olimpia Abigail. Sonia Evelyn Monroy. Sonia Evelyn Monroy. Presente. 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 Sonia Maribel. Presente. Presente. Tito César. Presente. Yesenia. Y aquí se encuentra también el compañero Harry. Ah, va. Muy bien. Eh, pero están conectados en la misma cuenta. Él ahorita se quedó sin conexión. Ah. Y está intentando. Seguro. Ay, sí, sí, sucede de que como vaya después ven la conexión a través de Zoom, ¿verdad? Entonces, eh, no le voy a asignar hasta que ya vea que está dentro del participante. ¿De acuerdo? Porque como si le pongo el punto y pues ya cuando los encargados ven a través de la cuenta de Zoom y ven que no están, pues le van a poner siempre la asistencia. Así que esperemos que se conecte. Yesenia. Me mencionó. Sí, presente. Buenas noches. Buenas noches. Sonia Elizabeth. Presente. Ok. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. Luego voy a volver a pasar con los que estaban pendientes. Ya me mencionó a mí, pero me acabo de conectar. Jessica Emile, presente. Ok, Emile. Ahorita. Bruno Franco, presente. Ok, gracias, Don Arnoldo. Ahí está. No sé si ella se incorporó Douglas y Erika. Presente. Buenas noches. Ah, Erika. Sí. Harris. No sé si ella logró conectarse. Julio César. Marlene. Olimpia. Presente. Bien. Olimpia. Marlene. Presente. Ah, muy bien. Y Olimpia. Presente. Hola. Gracias. Bien, vamos entonces a partir pantalla, ¿verdad? Para revisar la agenda que está para esta jornada. Esperando que al otro lado, bueno, tengan sus, estén conectados, ¿verdad? Tanto con sus teléfonos y pues que también tengan incorporada pues su equipo para que vayan realizando pues la práctica a la par mía. Eh, van a ver algunos momentos en los que al grupo en el que estamos todos, ahí yo les voy a compartir una plantilla. Yo trabajo mucho con plantillas, eh, es decir, archivos preelaborados a los cuales acá en la clase le damos la continuidad y este, eh, realizamos pues el ejercicio, vemos, ustedes ven el ejemplo y van realizando pues también el mismo procedimiento. ¿Permítanme? 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 Harry, ya está conectado. ¿Permítanme? Harry, ya. Sí. Ah, ya ahorita, sí, ya lo veo. Gracias. Ahí está y le ponemos la asistencia. Muy bien. Vamos a compartir entonces, ¿Verdad? Los contenidos. También, pues, recordarles que dentro de la plataforma, eh, está también lo que es la parte del progreso, ¿Verdad? Eh, donde ustedes, pues, van a ir visualizando, eh, cada uno de los temas acorde a la semana, ¿Sí? El día de ayer yo expliqué de que en este caso que estamos comenzando desde el día de ayer, lunes veinte, desde lunes veinte al veinticuatro estamos en la sección uno o semana uno. Entonces, están clasificados los temas que vamos a ir trabajando para que ustedes vayan revisando el material. Después de cada lección, después de cada clase, es necesario que usted revise el material didáctico porque hay evaluados. Hay unos pequeños evaluados cortos que los deben de ir realizando. Ok. Bien. Revisamos entonces el material, ¿Verdad? Eh, el día de ayer, pues, eh, dimos a conocer una pequeña introducción a lo que son las hojas de cálculo de Microsoft Excel. Vamos a ir, ¿Verdad? Poco a poco, eh, eh, acoplándonos, ¿Verdad? A lo que son los libros, a lo que son las hojas de cálculo y el modus en el cual trabaja Microsoft Excel. Entonces, en esta sección vamos a conocer el entorno de trabajo, ¿Verdad? Y el objetivo es identificar ciertos elementos que componen la interfaz, como también, ¿Verdad? Poder observar, eh, y verificar la utilidad que tienen entre ellos. De manera, pues, que cuando nosotros podamos acceder a algunas herramientas del programa, lo hagamos, ¿Verdad? De una manera fácil, de una manera, eh, sencilla, ¿Verdad? Y que también nosotros nos sintamos cómodos en el momento de trabajar dentro de Microsoft Excel. Bien, revisamos, pues, el día de ayer, este, el entorno de trabajo, ¿Verdad? Revisamos la pantalla de inicio en la cual, ¿Verdad? Nosotros tenemos acá un libro, ¿Sí? Que por default se visualiza al momento que nosotros abrimos el programa por primera vez. Una vez nosotros hemos, eh, creado una tabla, hemos creado una planilla de pagos, y tendemos a guardarla, esto cambia, ¿Sí? Acá ya no va a decir libro uno, puede decir planilla de pagos, puede decir inventario, puede decir control de ventas, etcétera. Dependiendo del nombre que nosotros le asignamos. Entonces, mencionamos que Excel está compuesto, o su estructura, lo que nosotros visualizamos al momento de abrir el programa es una cuadrícula. Ah, para unos, ¿Verdad? Puede ser muy escueto, puede ser muy aburrido, ¿Verdad? Y ahí, ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Mencionamos el día de ayer, ¿Verdad? Que está compuesta por lo que son hojas de cálculo. Estas hojas de cálculo tienen una estructura en base a celdas, ¿Sí? En base a celdas. Muy bien, me ayuda Erika, ¿En qué consiste una celda? Dentro de Excel. La celda es la combinación de la fila con la columna. Normalmente la columna es por letra y la fila es por número. Ok, muy bien, ¿Verdad? Eso lo mencionamos en cuanto a los conceptos, ¿Verdad? Porque es un término que lo vamos a estar utilizando siempre. Ahorita que usted está en un nivel básico, ¿Verdad? Ya vamos acoplándonos a ese tipo de vocabulario o conceptos que vamos a ir manejando siempre. Celdas, ¿Verdad? Como dijo bien la compañera, está compuesto, pues, o es la combinación entre una fila y una columna. Las filas las vamos a representar o se observan de forma horizontal y estas las vamos a ir identificando porque están reflejadas a través de números. Número uno, número dieciséis, fila veinte, fila veintiuno, fila cien, y la última que conocimos que era la fila un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis. Sí, es la última fila. Y llegamos, ¿Verdad? Porque también tenemos acá al lado derecho lo que es la barra de desplazamiento hacia abajo que me permite bajar, ¿Verdad? Y también, pues, que me permite subir la barra de desplazamiento vertical. A lo cual, ¿Verdad? Si yo voy presionando la flechita abajo, va desplazándose hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Pero hicimos uso de una combinación de teclas. ¿Cuál era esa combinación de teclas, Griselda, para ir a la última fila? ¿Se recuerda? Es control y la tecla cruzada de la derecha. Vamos a ver, ¿Me le ayuda Flor de María? Para llegar a la última. Pues, yo, sí, no estaba ayer en la clase, así que no me lo pude conectar. Ok. ¿Griselda? ¿Control? Sí, dígame. Y la tecla cruzada de la derecha. De la derecha. Vamos a ver si me le ayuda Fernando. Hagamos la prueba. Haga la prueba, este, Griselda. Si llegamos a la última fila, a la un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis. En ese caso es la tecla cruzada hacia abajo. Hacia abajo, exacto. Sí, me veo confundido con las columnas. Sí, no, no se preocupe, ¿Verdad? Flecha, cruzada, hacia abajo. Sí, control, puede usted presionar cualquiera de las dos, ya sea la tecla control de la izquierda o la tecla control de la, perdón, la tecla control del extremo izquierdo del teclado o la tecla control del extremo derecho. Sí, control y flecha abajo. Muy bien. Entonces, ¿Verdad? Continuando pues con los conceptos básicos, estamos compuestos, ¿Verdad? O siempre vamos a visualizar el orden alfabético de las columnas de forma vertical y de forma horizontal que representamos lo que son las filas. Otro concepto también que se mencionó, ¿Verdad? Cuando decimos un conjunto de celdas seleccionadas. ¿Cómo le llamo a este término? Cuando yo selecciono así varias celdas, ¿Cómo se le llama a este término? María Magdalena. Si no me equivoco, ¿Se le denomina rango? Muy bien, ¿Verdad? Se le denomina rango. Un rango, ¿Verdad? Es decir, este conjunto de celdas que tengo seleccionada, ¿Verdad? Se le denomina rango. ¿Por qué? Porque yo comienzo con una celda inicial. En este caso, la celda C3. Aquí he comenzado y he finalizado en la celda G15. Una celda inicial. Una celda inicial. Una celda final. Los rangos, en este caso, este que yo acabo de marcar así de manera gráfica, es un rango adyacente. ¿Por qué? Porque es consecutivo. Es un rango adyacente. Ahora, si yo vengo, ¿Verdad? Y selecciono, perdón, y selecciono este rango desde J3 hasta J15. Y luego marco desde L3 hasta M15. Aquí lo estoy haciendo de forma gráfica. Ya lo vamos a hacer en la práctica. Y luego desde O3 hasta O15. Es válido. Yo puedo hacer esto en Excel. Y es válido. Pero aquí ya no va a ser una selección adyacente. Aquí ya se le llama selección de rango no adyacente. ¿Por qué? Porque si usted observa, ya no es consecutivo. Estoy dejando acá espacios. Estoy dejando espacios, ¿Verdad? Y pues esto ya no va de manera consecutiva. ¿Sí? Entonces, pero mire, pero cuando yo marco un rango y luego quiero marcar otro, se desactiva el anterior. Claro que sí. Es normal. Ya vamos a ver, ¿Verdad? Cómo funciona esto ya en la práctica. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Entonces, mencionamos también que en la parte superior, ¿Verdad? Nosotros tenemos las cintas de opciones. Y en este sector, en la parte superior izquierda, ¿Verdad? Se activan algunas herramientas que pueden estar habilitadas o también se pueden deshabilitar. Veamos, la barra de título que se encuentra en la parte superior de la ventana de la aplicación, ¿Verdad? Ya mencionamos que muestra el nombre del libro que está abierto. Y también contiene los botones de Windows. Esos botones, ¿Verdad? Que nos enseñaron, que nos dijeron que era para minimizar, para maximizar y para cerrar ventana. Que son los tres últimos botoncitos. Estos tres. He regresado a esta pantalla. Estos tres. Minimizar, restaurar o maximizar y el botón cerrar, ¿Verdad? Esto está acompañando a la barra de título. Entonces, también tenemos, ¿Verdad? Lo que es la barra de acceso rápido, que está ubicada de manera predeterminada siempre en la parte superior izquierda de la ventana de la aplicación. Y pues, esta obtiene algunas herramientas que nosotros utilizamos con mayor frecuencia. Por ejemplo, guardar, deshacer, rehacer y pues también podemos personalizarla agregando otros comandos. Muy bien. Entonces, la barra de herramientas, ¿Verdad? De acceso rápido puede ser personalizada. Veamos entonces. Voy a dejar de compartir en este momento. Activan, por favor, Microsoft Excel. Dejo de compartir. Voy a abrir la aplicación. Si alguien tiene dudas de cómo abrir el programa, me lo hacen saber. El día de ayer, ¿Verdad? Compartí mi pantalla y vimos cómo abrimos Microsoft Excel. Ya lo abrí. Me interesa, ¿Verdad? Que al otro lado, pues usted también vaya haciendo la práctica. Sí, vaya apunto, vaya siguiendo, ¿Verdad? Las indicaciones, ¿Verdad? Pregunte, participe. Cuando sea necesario que me comparta su pantalla, ¿Verdad? Lo vamos a hacer. Bien. La barra de acceso rápido, ¿Verdad? Es la que se encuentra en la parte superior izquierda, acá, en esta área. Si yo hago clic en esta flechita, ¿Sí? Y aquí, pues, vamos a encontrar donde dice barra, personalizar barra de acceso rápido. En este momento, yo solamente tengo habilitado, mira, guardar, deshacer, rehacer, que son estas. Mira, estas tres opciones son las que yo tengo. Guardar, deshacer y rehacer. Entonces, si yo hago clic en este botoncito, puedo habilitar, por ejemplo, ortografía y aquí se activa. Voy a hacer un clic, puedo habilitar, por ejemplo, vista previa de impresión y aquí está. Es decir, estos son botoncitos de acceso rápido, de acceso más directo, por ejemplo. Entonces, aquí estos se activan de manera rápida. Estos usted los puede activar o desactivar. Otro modo que también podemos habilitar es nuevo para crear una nueva hoja de cálculo. Perdón, para crear un nuevo libro, para crear un nuevo archivo, ¿Sí? Y ya, pues, lo tengo directo. Entonces, ¿Para qué me sirve tener estas acciones? Bueno, porque puedo acceder a ella de una manera más rápida. En este caso, del botón nuevo, me evita que yo haga clic en el menú archivo y busque nuevo. Me evita, ¿Sí? También me evita, ¿Verdad? Si yo hago clic en el botón guardar, me evita que yo vaya al menú archivo, guardar, ¿Sí? Como su nombre lo dice, son botones de acceso rápido. Ahí lo puede ver usted en su programa. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? ¿Todo bien, todo bien, señores? Todo bien. Sí, todo bien. Bien, veamos entonces. Practicamos el día de ayer, ¿Verdad? Lo que eran algunas acciones para poder movernos o para poder desplazarnos de una manera más rápida de la columna A a la última columna. Que era la X, F, D, ¿Sí? Por ahí lo mencionó la compañera. Control, flecha a la derecha. ¿Sí? De manera inmediata usted se desplaza en el extremo derecho, ¿Verdad? Ahora la última columna. Mire, Denise, pero aquí usted tiene espacio. Aquí me gustaría, pues, poner un gráfico, poner una imagen, etcétera. Ya no. Ya no se puede. Esta es la última columna. Aunque usted se mueva por medio de la barra de desplazamiento a la derecha, ¿Sí? Aquí me voy mostrando más espacio, pero ya no puedo. Aunque yo haga clic en esta área, ya no puedo trabajar más. ¿Sí? Ahora quiero regresar a la primera columna. Ojo, no llegamos a la celda A1, sino que voy a la columna, a la primera columna, que sería la columna A. Control, flecha a la izquierda. Control, flecha a la izquierda. Observe, ¿Verdad? Que independientemente, en el lugar, en la celda en la que yo me encuentre, siempre se muestra, mire, la celda activada, siempre la vamos a visualizar de color verde. Siempre. Yo hago clic en C2, esta está resaltada de color verde. ¿Ya? Me voy a B3, está resaltada de color verde. También mencionamos, control, flecha abajo. Como lo dijo la compañera también, ¿Verdad? Control, flecha abajo. Me lleva a la última fila. Me lleva a la última fila. Control y sin soltar, la flechita abajo. Si usted lo está haciendo al otro lado, por favor, experimentelo para que vea el funcionamiento. Y mire, llegamos a la última fila. Estoy en la celda B, fila 1,048,576. Perfecto. Bien, voy a regresar entonces a la primera fila. Control, flecha arriba. Mencionamos también el cuadro de nombres, que es este. Mire, cuadro de nombres. Si yo hago clic en este espacio, yo puedo escribir directamente el nombre o la ubicación de la celda a la cual me quiero desplazar. Vamos, escriba, por favor, la columna L. L, no importa si es mayúscula o minúscula. Columna L, 5,833. Columna L, 5,833. Y presiona la tecla Enter. Presione Enter. Observe. Voy a alejar un poquitito mi pantalla. Mire, columna L. Fila 5,833. Columna L, fila 5,833. Me he desplazado a este espacio. Y en el cuadro de nombres, en la parte superior, mire, se refleja la ubicación de celda que yo establecí. ¿Ya? Mire, me quiero ir para la primera fila. Bueno, Control, flecha arriba o mencionamos también el día de ayer la combinación de teclas Control, Inicio. La tecla Inicio que está en la parte superior de su teclado. Por lo menos yo en mi teclado la tengo a la par de la tecla Suprimir. Por ese lado la puede buscar. Si su teclado está en inglés, sería Home. Home. Bien. Control, Inicio. Ah, mira, la tecla Control Home o esta combinación de teclas, este Shortcut, también se le llama así, me lleva a la celda A1. Siempre lo va a llevar a la celda A1. Si yo hago clic en la celda D5, presiono Control, Inicio. Mire, me lleva a la celda A1. Hago clic en C5, Control, Inicio. Muy bien. Veamos lo que es la parte de la selección. No sé si hay dudas o inquietudes hasta acá. He hecho un pequeño review de lo que trabajamos el día de ayer. ¿Dudas o inquietudes? Bien, vamos a la parte, ¿verdad? De la selección adyacente que mencionamos hace un momento, ¿verdad? En las láminas. Un concepto, ¿verdad? Que siempre lo vamos a estar mencionando, aparte del término de celdas, es rango, ¿sí? Rango, ¿verdad? Se refiere a un conjunto de celdas seleccionadas. Vea, yo he comenzado desde B2 hasta E8. ¿Ya? Usted hace clic acá en el centro. Vea cómo va a posicionar el puntero del mouse. Esto es bien importante y muchas veces cuando nosotros comenzamos en el nivel básico y nunca hemos tenido experiencia en trabajar dentro de Excel, a veces nos cuesta un poquitito lo que es la parte de la selección. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando van a seleccionar lo hacen de esta manera. Mira, miren, se ubican aquí y manifiestan pues que están seleccionando, ¿sí? Pero no, lo cual no es correcto. Esto regenera otra acción. Aquí porque las celdas están vacías. La forma en la que usted debe seleccionar es colocándose en la celda donde va a comenzar. El puntero del mouse debe de tener esta forma, así como lo ve en pantalla. Esa cruzita blanca delgadito, perdón, esa cruzita blanca gruesa. El puntero del mouse, señores, dependiendo en la forma en la que nosotros lo coloquemos, así va a cambiar su forma y va a tener una acción diferente. En este caso, el puntero, en la forma en la cual yo lo tengo, me va a permitir hacer una selección de rango, una selección de celda. Hago clic con el mouse y sin soltar, miren, me desplazo al lado derecho hasta la columna F. Luego, voy a moverlo hasta la celda F10. Hasta la celda F10. Esto es un rango. Es una selección adyacente. ¿Por qué? Porque no he cortado en ningún momento, ¿verdad? Todo va consecutivo. Bien, vamos a dejarlos marcados, porque si yo hago clic acá afuera, miren, se desmarca. Y esto es normal, ¿sí? Es normal. O sea, yo selecciono desde B1 hasta B10. Hago clic afuera, quiero seleccionar otro. Sí, es normal, se va a deseleccionar el anterior. Entonces, los vamos a dejar señalados por color. Bien, seleccionemos el primero, por favor, desde B1 hasta B10. Vámonos al baldecito de pintura acá arriba y elija el color que le guste. A mí me gusta este rosita. No es como naranja. Este, este color. Vale. Ahora voy a marcar un segundo rango. Miren, marque desde D1 hasta G5. Desde D1 hasta G5. Nos vamos al baldecito y aplíquele un color diferente. Estamos haciendo esto para dejar como señalados los rangos que estamos seleccionando. Vaya. Ahora lo vamos a hacer con el teclado. Haga un clic en la celda de 10. Haga clic en la celda de 10. Vaya. En su teclado, señores, ustedes tienen las teclas que se llaman Shift. Las teclas Shift, la primera, la va a encontrar arriba de la tecla Control. Al lado izquierdo, arriba de la tecla Control, hay una flechita que señala hacia arriba. La que está abajo de la Block Mile. Esa es la tecla Shift. Y al lado derecho también tenemos otra, cerca de las flechas cursoras. Por lo menos yo en mi teclado la tengo arriba de las teclas cursoras. ¿Las identificaron? ¿Logran identificarlas? ¿O alguien tiene problemas para reconocer cuál es la tecla Shift? Está identificado. Todo bien. Está muy bien. Voy a compartirles aquí este teclado. Sí. Aquí tengo este, miren. Aquí está. En algunos teclados de PC, de escritorio, a veces aparece de esta manera, Shift. Y a la izquierda también está acá, miren. Ven en pantalla, ¿verdad? Hola, hola. Sí, sí, sí la vemos. Sí, se ve. Correcto, todo. Nada más para que las identifiquen, ¿verdad? Bien. Lo único que a veces varía dependiendo del diseño del teclado o del equipo informático que se tenga. Bien. Entonces, decíamos que hacemos clic en la celda de 10. Con la tecla Shift la presiona y sin soltar la tecla Shift, con la flecha cursora a la derecha, miren, se desplaza hasta la columna J. Luego, baja, con la flecha cursora hacia abajo, hasta la fila 15. Hasta la fila 15. Bien. De igual manera, aquí nosotros tenemos una selección adyacente. Aquí usted tiene una selección adyacente. ¿Por qué razón? Porque va a una frecuencia sin interrumpir. Así, mire color. Nos vamos al baldecito y hace clic en el color que le parezca. Tenemos, pues, rango 1, rango 2, rango 3. Entonces, todas estas han sido adyacentes. Vamos ahora a ver ahora una selección no adyacente. Voy a desplazarme a la derecha. Bien. Vamos a hacer un clic en la celda L1. La celda L1. Haga clic, por favor. Bien. Vamos a presionar. Lo voy a hacer con el mouse. Voy a presionar y voy a seleccionar desde L1 hasta L10. Vaya. Ahora, presione la tecla control, cualquiera de las dos, ya sea la izquierda o la derecha. Control. Sí. Yo voy a presionar acá con mi dedo índice. Control. Y sin soltar, ojo, y sin soltar la tecla control, haga clic en N, N1 hasta N10. Suelta el mouse, suelta el mouse, suelta control. Mire. Voy a volverlo a repetir por si alguien se quedó. Repito. Selecciono desde L1, L1 hasta L10. Presiono la tecla control y sin soltar desde M1 hasta N10. Y ahí suelto. Aquí están mis manitas para que vean que ahora solté. Vale. Ahora voy a volver a presionar. Me voy a desplazar a la derecha. ¿Sí? No, no. Si usted hace clic afuera, ¿verdad? Se deselecciona. Voy a volver a presionar control y sin soltar me voy a P. Desde P1 hasta P10. Señores, esto es una selección no adyacente. Esta es una selección no adyacente. ¿Por qué? Porque en mi consecutiva he realizado una interrupción y lo he hecho de manera intercalada. Aquí la selección es columnar. Lo he hecho de manera columnar hacia abajo. Mire, y solo de esta manera se puede hacer una selección no adyacente. No, no, no. Licenciada. Dígame, César. Fíjese que a mí no me salió lo de la no adyacente. Ahorita. Bien. Pongámosle un color, por favor. Asígnele el color de su preferencia. Vale. Compártame su pantalla, César, por favor. Pues fíjese que yo estoy conectado por el celular. No sé, con la cámara si se podría. No solamente déle vuelta al celular para poder ver su pantalla. Está trabajando en la computadora, me imagino. Sí. Lo voy a anclar para ver su pantalla más de cerca. Ok. Ahorita ya lo anclé, su pantalla se vería totalmente. Exactamente, pero sí tiene que darle vuelta al celular para que señale la cámara. O sea, exacto, hoy sí veo su laptop. Ok. Vale. Porque no sé, porque vamos a necesitar ahí tres manos. Porque me imagino que una mano tiene el celular, ¿verdad? Y pues, con la otra tiene que seleccionar y presionar la tecla Control. Va, veamos si nos sale. Ok. Seleccione. Dijimos que primero íbamos a seleccionar desde L1 hasta L10. Hágalo. Vale. Ahí está. Ahora presione Control. Y sin soltar la tecla Control. Ajá. Váyase con la otra manita, agarre el mouse y se va a la celda N1. Y marca desde N1 hasta N10 sin soltar Control. Ajá. Permítame. Bueno, ya voy a ver cómo le hago. Si gusta, ponga la cámara abajo. No hay problema. Me interesa porque lo logre. Me interesa porque lo logre. Ahí. Ahí está. Ahora no suelte Control y marque otra vez desde P1 hasta P10. Desde P de papá. P1 hasta P10. Pero mantenga presionado Control. Ahí está. Ahora sí. Yo creo que ahí sí quedó. A ver, dele vuelta para ver la pantalla. Ajá, muy bien. Ahora váyase al baldecito de pintura y le pone el color de su preferencia. Sí. Aquí estamos coloreando. Aquí estamos haciendo, estamos coloreando para que les queden a ustedes identificados los rangos. Pero si usted se fija, ¿verdad? Automáticamente Excel deselecciona. Sí. Y deselecciona lo que usted, pues, valga la redundancia, ha seleccionado, ¿verdad? Eso es normal. Muchas gracias. Bueno. Hola. Ok. Entonces, acá, ¿verdad? Entonces, acá hemos dejado ya marcada lo que es una selección no adyacente. Veamos otra. Marca, por favor, desde L15 hasta N20. Presione Control y sin soltar desde Q10 hasta R15. Mantenemos, mantenemos presionada la tecla Control, ¿sí? Mantenga presionada, por favor, la tecla Control. Presiono Control. Ahora marque desde P17 hasta R22. Ahí está. Ahí está. Vea que no necesariamente, ¿verdad? Tienen que ser todas de forma columnar o de forma horizontal. No, no, no. No necesariamente. Bien. Aplíquele un color. ¿Ya? Bien, ¿dudas o inquietudes, señores, con lo que es la parte de la selección? Hola, hola. ¿Tito? Yo he tenido dificultad para hacer cada uno de estos procesos. Dígame, ¿cuál ha sido su dificultad? Vamos a ver si debe. Bueno, para empezar, la máquina no tiene esa tecla Shift o estará con otro nombre, me imagino. Puede tomar la foto al teclado y me la manda al grupo, así yo puedo identificar y le puedo decir cuál es. Vaya. No ha podido hacer ninguna selección, pero por lo menos las adyacentes sí tuvo que haberlas hecho. Las que hemos estado... Es correcto. Primeras. Las que ya, digamos, esas adyacentes, las que han marcado... De color como amarillo o algo por el estilo. Estas sí, estas son las no adyacentes. Vaya, tómale la foto al teclado y me la manda. Para poder ver e indicarle cuál es la tecla. Vaya, voy a volver a repetir. Mire, seleccionamos, ¿verdad? De, por ejemplo, desde B20 hasta F22. Presiono Control y sin soltar, ¿verdad? Marcamos desde D25 hasta H30. Aquí yo tengo otra selección no adyacente. ¿Ya? ¿Sí? Son los diversos rangos que hemos marcado. Lo hemos tratado de manera de dejar con colores para que ustedes, pues, vean las diversas selecciones. Bien, me mandó Don Tito. Y si en algún dado caso el rango no adyacente se borra, no hay posibilidad de que se vuelva a seleccionar de manera automática. No, no, no. Aquí es usted quien selecciona. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad que le vamos a dar a esto? Tal vez ahorita porque no tenemos ninguna tabla de datos, no tenemos, pues, ningún valores que hayamos ingresado. Por eso es que tal vez vemos y esto cómo va a quedar, para qué me va a servir. Es decir, las selecciones de rango, ¿verdad? Las vamos a estar utilizando más adelantito cuando usted tenga que aplicar, por ejemplo, formatos de celda, un formato de moneda a valores numéricos. Cuando usted tenga que aplicarle a una tabla bordes. ¿Por qué? Porque tiene que seleccionar varias celdas. Ahora bien, ¿cuál va a ser la utilidad que yo le voy a dar a la selección no adyacente? Entonces, vaya, por ejemplo, acá, suponiendo de que aquí yo tengo las ventas, aquí tengo yo los totales, aquí tengo resultados, por ejemplo. Entonces, a mí me dicen, mire, de toda esta base de datos, suponiendo que esta fuese una base de datos, a mí me dicen, mire, de esa base de datos, desde J hasta Q, usted solamente me va a graficar la venta, los totales y los resultados. El resto de información no tiene que presentarse en el gráfico. ¿Ya? Entonces, a usted dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer para graficar? Si yo sé que para hacer un gráfico yo tengo que seleccionar toda la tabla. Entonces, es aquí donde le damos la aplicación a la selección no adyacente. ¿Por qué? Porque usted solamente va a seleccionar lo que le interesa para crear su gráfico. Ahí es donde le damos a la aplicación. Otra aplicación que le podemos dar es que, por ejemplo, me digan, mire, a partir de la columna, la columna M, la columna O y la columna Q, van a tener un color verde, L, N y P, el color amarillo. Entonces, alguien me va a decir, ah, bueno, vaya aplicándole a cada uno el color verde. A esta también el color verde. Pero, si hay alternativas de poder hacer mi trabajo, mi desempeño dentro de una hoja de cálculo, poder trabajar de manera más rápida, de manera más eficiente, bueno, entonces existe la selección no adyacente. Entonces, elijo las tres de una sola vez y le aplico el color verde. No voy a ir una por una, ¿verdad? Si está la alternativa de poder seleccionar las tres al mismo tiempo, las cuatro o las cinco al mismo tiempo, y aplicar el formato que me están indicando, pues las voy a seleccionar de una sola vez, aunque estén intercaladas. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? ¿Me explico? Va, estoy viendo ahorita. Vaya, su tecla shift, don Tito, estoy viendo su teclado. Vaya, su tecla shift sería esa que dice pausa. Don Tito, ¿me escucha? Hola, sí, sí, me escucho. Ahora estoy buscándole la tecla control. No sé si le puede tomar la foto a todo el teclado, porque aquí lo estoy viendo del lado derecho. ¿Verdad? Va, la tecla shift es esa que dice pausa, pero no logro ver la tecla control. Si me hace el favor de tomarle la foto a todo el teclado. Me imagino que la debe de tener al lado izquierdo, fíjese, porque al lado derecho solamente logro verle la tecla alt, gr. Dime, aquí estoy viendo la tecla control está a mi izquierda. Vaya, entonces haga el ejercicio, mire, presione, por ejemplo, hagámoslo acá en I. Marque primero, sin presionar control, perdón, marque desde I1 hasta I5. Hagámoslo chiquito. Ahora presione control y sin soltar control, haga desde J5 hasta J10. ¿Le quedó como lo tengo yo en pantalla? Es correcto. Entonces ahora vaya al baldecito de pintura y lo colorea. Mire. Muy bien. Funcionó. Ahora haga otro. Mire. Haga este, el de L1 hasta L10. Desde L1 hasta L10. Presione control y sin soltar. Desde N1 hasta N10. Presione control. No lo suelte. Mantenga presionado control desde P1 hasta P10. Ahí le pone el color de su preferencia. ¿Le funcionó? ¿Se va al baldecito de pintura? Ok. Va. Muy bien. Bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? Ok. A la hoja número uno, ¿verdad? Si usted observa en mi pantalla, yo solamente cuento con una hoja de cálculo. A esta hoja de cálculo nosotros le podemos cambiar el nombre, el color, eliminarla, agregar otras hojas de cálculo o moverlas de ubicación. Acá donde dice hoja uno, en la parte inferior, haga clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, cambiar nombre. Y le escribe rangos, rangos, enter. Vamos a agregar una segunda hoja de cálculo. Haga clic en el signo más y le escribe valores, enter. Agregue una tercera hoja. Le vamos a cambiar el nombre. Miren, clic derecho, cambiar nombre. O si no, doble clic en el nombre de la hoja y le aplica números. Números, enter. Le vamos a cambiar colores a las etiquetas. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Bien, ¿le funcionó? ¿Dudas o inquietudas? ¿Lo hicimos? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí, Sonia? Sí, todo bien. Muy bien. Vámonos entonces a la hoja que se llama valores. Vamos a acercarnos un poquitito más. Bien. En la celda A1 vamos a escribir control de ventas. Presionamos enter. Presionamos enter. Control de ventas. Con las flechas cursoras, ¿verdad? También nosotros nos podemos desplazar. Miren, movernos a la derecha. Con la flecha cursor a la izquierda, puedo moverme a la izquierda. Y con la flecha cursor abajo, valga la redundancia, bajar. Flecha cursor hacia arriba. Voy hacia arriba. Las flechas cursoras también, ¿verdad? Son métodos con los cuales nosotros nos podemos desplazar en el contenido de una hoja de cálculo. Bien. Vamos ahora a la celda A2. Y escriba, por favor, no, vendedor. Vendedor. Producto. Puedo presionar la tecla enter o flecha cursora a la derecha. Producto. Porcentaje. Enter. Departamento. Enter. Vea de que estamos introduciendo ya valores, información a las celdas. ¿Verdad? Bien. Vamos a colocar acá en vendedor. Camila. Campos. Cartagena. Enter. Vale. Cuando nosotros estamos introduciendo información dentro de las celdas, ¿verdad? Se pueden dar los casos, se puede dar el fenómeno, que tal vez el texto no se visualiza de manera completa, ¿verdad? En cada una de las casillas. Si usted se fija, ¿verdad? Todas las casillas o todas las celdas tienen la misma longitud. Tienen el mismo ancho y el mismo alto de fila, el mismo ancho de columna, el mismo ancho de fila. Todas. Ahora, aquí, ¿verdad? Cuando nosotros vamos introduciendo información, texto, un valor numérico, un valor negativo, un decimal, ¿sí? Tenemos que tratar la manera de ir ordenando y adecuando la información al espacio de las celdas. Por ejemplo, acá, Camila Campos Cartagena, si usted se fija, se pasó a la columna B. El puntero del mouse, como bien se lo mencioné hace un momento, tiende a cambiar de diversas maneras dependiendo de la ubicación en el cual yo lo voy a colocar. En este caso, yo necesito ampliar un poquitito más el ancho de la columna A para que me dé espacio y que se visualice bien el nombre de la persona. Si describo otro nombre, por ejemplo, José Luis Hernández, por ejemplo, enter. De igual manera, ¿verdad? No cabe en el espacio en el cual está. Voy a mover el mouse y si yo me ubico, mire, acá, en la columna A, entre la columna A, entre la columna B, el puntero del mouse cambia. Si usted observa, el puntero del mouse tiene ahora una forma diferente a que yo lo mueva y lo ubique encima de una celda. Si yo me voy acá, cambia, mire. Si yo lo muevo en la esquina inferior derecha de una celda X, Y, Z, tiene esta otra forma. Una crucita delgadita. Espero que usted también lo vaya haciendo ahí en su pantalla. Repito, ahorita llevamos tres formas en las cuales el mouse tiende a cambiar. El primero que ya conocimos, ¿verdad? El puntero de selección, el puntero normal. Si yo me ubico acá en medio, entre A y B, mire, tiende a cambiar de esta manera. A partir de acá, yo puedo moverlo y cambiar el ancho de la columna. Hago clic y sin soltar, mire, arrastro hacia la derecha. Observe que ahí dice ancho. Ancho 14, ancho 15, ancho 16. Aquí yo puedo ir moviéndolo hasta visualizar bien el nombre. Ahí está, mire. Vea que ahora la columna A es más ancha que la columna B, que la columna C, etc. ¿Dudas o inquietudes? ¿Pregunta? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Bien. Entonces, si yo me ubico, mire, pero ¿y qué pasa si yo me ubico en la esquina inferior derecha de Camila Campos, por ejemplo? Si yo me ubico acá, en la esquina inferior derecha, y arrastro hacia abajo, mire. ¿Qué sucedió, don Arnulfo? ¿Qué sucedió con lo que acabo de hacer? Se complementó la información con las demás celdas. Se completó, ¿verdad? ¿Qué más, don Arnulfo? Gracias, Erika. Se duplicaron los nombres. Se duplicaron los nombres, ajá. Muy bien, ¿verdad? He realizado una réplica, una copia, pero no es eso, pues, lo que yo quiero hacer, ¿verdad? A veces nosotros tendemos a equivocarnos, ¿verdad? Accidentalmente al momento de seleccionar, ¿sí? Si a mí me dice, mire, seleccione vendedor, producto porcentaje, yo me voy a ubicar acá en medio para seleccionar. Aquí estoy seleccionando. Por eso les dije en el ejercicio anterior, el puntero del mouse trate la manera de colocarlo en medio, porque si usted lo pone aquí, mire, cambia. Ah, voy a seleccionar las etiquetas, producto, vendedor, porcentaje y departamento, mire. Hice una copia, ¿ya? Entonces, si quiero seleccionar, bueno, me vengo acá a vendedor, producto, porcentaje y departamento, porque los quiero colorear. Mire qué bonito. Ahí ya coloreé ese rango de selección. Y el rango, el margen de la página, digamos, si yo hago este movimiento, ¿qué hago yo para que me quepa una página? Ah, ahí sí me estoy adelantando, don Arnulfo. Sí lo vamos a trabajar, pero más adelantito. Gracias. Sí, 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 sí está, lo vamos a ver, no se preocupe. Sí. Bien. Entonces, acá en este caso, ¿verdad? Yo he seleccionado, me ubico en la esquina inferior derecha, ¿verdad? Y si yo me muevo de esta manera, hago una copia, lo cual no es, no es correcto. Y pues, de igual forma, ¿verdad? Si quiero ubicarme en la esquina inferior derecha de esta otra celda, bajo, ¿verdad? Realizo, pues, una copia. Entonces, ya vimos tres modos en los cuales el puntero del mouse cambia. Acá tiene esta forma, ¿verdad? Para cambiar el ancho de la columna. Ojo, ancho de columna. Lo mismo puede ser, ¿verdad? Si yo quiero cambiar el alto de la fila, colocándome entre uno y dos. Miren. Aquí cambio el alto de la fila. Si usted observa, los valores numéricos van cambiando. ¿Estamos? Muy bien. Para los que tenían su computadora e hicieron este ejercicio, le hacen un screenshot y me lo mandan al grupo. Por favor. Sí, es para ver, ¿verdad? Quiénes, pues, están con equipo y así, pues, veo quiénes han ido siguiendo la clase, ¿verdad? Porque sí me interesa, ¿verdad? Que vayan haciendo la práctica. Con todo gusto, don Ardolfo, ese tema lo vamos a trabajar más adelantito. Pero sí se va a tocar lo que es la parte de la configuración de página, ver los márgenes y todo eso. Ya. Ahorita, pues, vamos poco a poco. Bien. Nada más voy a hacer la revisión de las personas. No sé si se incorporaron los que aún me faltaban. No sé si está Douglas Malvin. Sí, sí. Hoy sí me pude incorporar. Solo que aquí de mi teléfono he estado escuchando la clase. Ah, ok. Muy bien. Buenas noches. Julio César Moss. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Bien, señores. Muchas gracias por su atención, ¿verdad? Y nos estaríamos viendo, pues, el día de mañana. Se cuidan y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.